20, 5 días, un poco así. Bien. Se llama Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Y otro es Mano Chao. Mira que bien. Qué musical es. Bien, musical es. Qué bonito. Oye, jágate Zed. Jágate Zed. Hey, Labrik. ¿No quieres cambiar la coche con Camillo? Hacemos cambio. Ah, vale. Ay. Ay.